Nosotros como conducción de hace más de tres años, el primer conflicto grandísimo que tenemos. Anoche preguntaban en Visión Global, donde estuvieron gente también de la UOM, ¿por qué no había estado presente usted? Sí, yo tuve un problema personal, estuve viajando y bueno, se me complicó, y tuve un problema y no pude llegar. ¿Estás acompañando igual, no? Sí, estamos acompañando. O sea, no significa nada que yo no esté en una cámara, significa que uno acompaña y por afuera. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual está igual que al principio, cuando arrancamos la discusión. Los compañeros no lo tienen adentro del planta y bueno, nosotros estamos tratando que la empresa tienda, la tienda, la tienda, que nosotros siempre apostamos una mesa de diálogo. Y en su momento que se originó el conflicto, porque se originó con los contratados primero, los compañeros de la interna y compañeros también directivos, quisieron hacer comunicaciones para poder sentarse a discutir y nunca atender el teléfono. ¿Cuál es el motivo que da la empresa para no quererlos adentro a los 6 o a los 12 empleados? ¿Afectados? Hasta ahora, los motivos no están muy firmes. Creo que ayer hubo una reunión con la cinta, lo cual individualmente son cosas individuales, pero firmemente a cinta, porque no lo quieren, no tenemos novedad, ninguna noticia. Saneli, esto de haber frenado o parado la planta a las 10 de la noche, ¿esto pudo haber afectado, se incrementó más, digamos, el enojo de la empresa? Sí, así es. Se afectó, bueno, porque en Junta de Legados se define una postura de los contratados, con lo cual se mete a los contratados en el conflicto, cuando históricamente se dejó fuera. Pero bueno, el mandato de la base, nosotros hicimos caso, y eso origina, y la empresa toma alguna actitud que nunca fue un compañero contratado con la antigüedad, tiene preferencia que otros nuevos. Legalmente la empresa lo puede sacar porque se le termina el contrato, pero sacó contratados que ya aproximadamente iban a estar efectivos en planta, y trajeron contratados nuevos. Y eso origina un conflicto en el turno 6, justo en el de los 6 compañeros que son efectivos, que están afuera hoy en día. ¿Pero fue un error o no esto de haber parado justamente en ese horario? Y sin haber avisado a la conducción y a la comisión interna y a los delegados. No, se avisó, se avisó, se ha hecho alguna vez, también algunas clases de medida igual, estuvo Héctor Ibarra, estuvo Manuel Casas, que es compañero de comisión interna del sector, y es delegado del sector, estuvo Pablo González, Pablo González, entonces se originó la discusión en el comedor y se planteó parar toda la acería, hace una semana toda la acería. A través de eso se hace una asamblea general, se empieza a consultar a los otros sectores, se hace una asamblea general, y ahí lo enteramos que en la asamblea hubo compañeros que no tenían ingresos en el molinete. Y eso originó un conflicto más grande. ¿La empresa debe tener bien, deben estar bien asesorados, digo, porque se mantienen firmes en la posición de no volverlos a tomar? Sí, creo que ellos están bien asesorados, están bien parados en lo que están haciendo. Hay una bajada de producción, hay una caída en el mercado de exportación, en el cual Brasil está en una crisis, y eso afecta la producción acá en Villa Constitución. Pero asimismo, lo que más me preocupa es que esto va a normalizar algún día. Entonces, nosotros queremos, tenemos miles de propuestas, y ellos hasta ahora no trajeron ninguna en la mesa concreta para sentarnos a discutir, como hicimos siempre. Hemos sido flexibles, hemos tratado de que el tren alaminador número uno, que el tren nuevo esté acá, se han ido puestos de trabajo, lo han localizado en la ciudad de Rosario. Sabemos que el área también desaparece, porque el tren alaminador este es más tecnológico, más moderno. Pero siempre hay una mesa, y esta vez no se dio. Entonces, yo lo que digo, no tenga en cuenta a CINDA, que hoy lo puede hacer, mañana mejor nosotros tenemos que hacer por el banco. Entonces, no queremos llegar a la foto. Nosotros, Villa Constitución, depende de la CINDA, y los talleres, los comerciantes y todos. Y esto es un impacto, ¿no?, para la sociedad. Sí, un impacto muy fuerte para la sociedad. Pero bueno, es una experiencia que nosotros vamos a tomar, y vamos a hacer lo mejor posible para que los seis compañeros estén dentro de plantas. En las plantas, en las plantas, en las cintas, que los quieran, de 8 a 5, cualquier turno. Pero los compañeros dentro de plantas. ¿Cómo sigue esto ahora? ¿Hay una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo? Sí, el día jueves a las 10 de la mañana. En la nueva reunión del Ministerio de Trabajo. ¿Hasta cuándo dura la conciliación obligatoria? Hasta el 28 de este mes. Son 15 días hábiles, después 15 días más, porque en la provincia de Santa Fe son 30 días. En la provincia de Buenos Aires son 20. O sea que hasta tanto no se resuelva, sigue vigente la conciliación obligatoria. Exactamente, sigue vigente. Gracias. 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 Gracias.